Super Educa, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito Electoral Los candidatos Las propuestas Las mentiras y las verdades Circuito Electoral Porque usted es lo más importante Circuito Electoral Ahora sí, ¿cómo está Sabina? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por estar recibiendo en su domicilio Buenas noches, Wilson, que Dios que le bendiga, que nos has visitado y siempre agradecimientos que estás acordando de nosotros, siempre que Dios que le bendiga, Wilson Sabina Cuellar fue la última prefecta, porque después vinieron la época de los gobernadores, ¿se acuerda de esos tiempos? Sí pues, hemos estado un año, diez meses, hemos trabajado en la prefectora, gracias a Dios, siempre nosotros hemos hecho muchas cosas, siempre agradecemos a todo el pueblo de Chuquisaca y a todos los, al pueblo boliviano también quienes me han apoyado y gracias a Dios hemos salido bien y estamos aquí defendiendo los juicios también ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? ¿Usted empezó siendo constituyente por el MAS? Sí, constituyente, cuando he ido candidato con Evo Morales, nosotros hemos acuado en la campaña, todos hemos perdido, en el 2002, ¿no? En el 2002, ya Sí, hemos perdido, no hemos ganado para la presidencia, pero ya después, ya cuando he ido, vuelto a candidato en el 2005, 2006, ¿no? Entonces hay... ¿Has salido constituyente? No, ha salido el presidente, el presidente ha salido, el presidente ha ganado, ya después ya, ya el constituyente yo también he ido, ¿no? Entonces hemos trabajado para estar bien, Bolivia, ¿no? No para sofrir como es, como hoy Constituyente después fue electa por el MAS, ¿por qué provincia, circunstancia, cómo fue? No, eso era, como constituyente, Estado, por ser uno Ah, ¿por aquí, por...? Sí, por Chiquisaca, por circunstancia uno ¿Su sobrino es Esteban Urquizu, también era constituyente del MAS? Constituyente, era el C3, era Por Iamparay, por Tarabuco Por Tarabuco La relación era muy buena con el presidente Evo Morales, con Esteban Urquizu, en esos tiempos No, siempre nosotros encontrábamos, ¿no? Entonces el Tarabuco y yo de aquí Sucre, ¿no? Entonces siempre él, como trabajaba en el campo, seguro, y nosotros aquí en 01, así aquí en 25, así yo trabajaba Tampoco no contacto hablando, ¿no? Entonces nosotros siempre moralmente apoyábamos Porque era por Sánchez de los Hada, lo que había, había muerto en esas martes Todos nosotros apoyábamos al Juan Evo Morales como un campesino, puede gobernar mejor para todos ¿No? Como hoy para sufrir, ¿no? Entonces el Juan Evo Morales decía también Cuando yo voy a estar presidente, me una muerta Si hay un muertito, me voy a ir yo a mi casa El pueblo si me rechazan, yo ese ratito me voy a ir, decía, porque no querían renunciar Y después quería asumir, parece, Bacardea Y después Mario Cosío, como presidente Así no cuando le ha renunciado el presidente Entonces ya no quería renunciar, entonces, ¿por qué no quieren renunciar? Pedían renunciar, como siempre, agarran de la mamadera, decía, ¿no? Entonces yo voy a gobernar un gestión Cinco años, si no me apea la gente, la gente no me quiere, inmediatamente me voy a ir a mi casa, decía Entonces por eso nosotros hemos apeado a que no haya muertos Que haya empleo, que haya también, como decía, nacionalización Y nosotros vamos a nacionalizar y va a haber empleo para todos los bolivianos Todos van a trabajar, ya no va a haber migración, decía, ¿no? Entonces por eso nosotros nosotros con el fin apoyábamos Pero ahora, como dices, movimientos sociales No hay ni uno que está trabajando con el presidente Movimientos sociales, ¿quién estará trabajando? Lo único debe estar el ministro de Justicia Héctor Arce Héctor Arce, lo único es, ¿quién más puede trabajar? Yo creo que todos de gomistas están trabajando, ocupando caras Todos los movimientos sociales están en la calle Pero no ha cumplido su palabra Juan Evo Morales Entonces por eso, yo además en constituyente Como somos chukizakiños, hemos apiado al chukizaca Primero es nuestro departamento, ¿por qué? Porque quizá que yo he estado asambleista Entonces no puede traicionar al departamento Además, Juan Evo Morales ha ofrecido Si yo voy a llegar al presidente Voy a devolver los tres poderes Porque en la asamblea constituyente es para debater Porque aquí han nacido los tres poderes Entonces, ahí la asamblea puede volver Si yo voy a estar al presidente Si llegue yo al presidente Voy a convocar a la asamblea constituyente Entonces, hay capitalía plena Pueden presentar Entonces, él ha orientado también a Juan Evo Morales Para que presenten también la capitalía Entonces, por eso nosotros como chukizakiños Hemos defendido a nuestra propuesta Y también la gente estaba llorando Sufriendo, los jóvenes, todo Entonces, por desmidar Y también por nuestro departamento Porque aquí hemos nacido y aquí vamos a morir también Entonces, no podemos traicionar por pega O por partido Porque es primero mi departamento Eso he decidido yo Por eso, después cuando he salido de ahí En la asamblea y después el pueblo Por eso, en un cabildo me han elegido también Para la prefectora No he ido yo por partido Ni por seducción Entonces, por chukizaka Entonces, nosotros hemos también definido Por departamento Entonces, no hemos traicionado ¿Por qué sigla fueron? ¿Por la prefectora? Era MPC del... ¿Del Fidel Ezer? Del Fidel Ezer Del Fidel Ezer El Fidel Ezer El Fidel Ezer El Fidel Ezer prestó la sigla Y ganado Sí, hemos ganado nosotros Pero hemos llevado para corte electoral Nomás en el Fidel Ezer Y después la bandera así En su manejado por chukizaka, ¿no? Lujo y blanco ¿Y eran el equipo del comité interinstitucional? No tanto comité institucional También todos sumaban, ¿no? No es comité institucional nomás Como movimientos sociales dicen Es comité institucional Todo el pueblo Porque comité institucional Tenía también candidatos, ¿no ve? Cuatro candidatos erábamos Ah, sí Erábamos cuatro candidatos para en ese cabildo Era Juan Luis Gantier Juan Luis Gantier Después era Gonzalo Rumay Después era de Sintes Era de alcaldes, parece Era Don Firmin Paga Ah, ya Ellos Entonces, no sé de dónde ha aparecido mi nombre Cuando he ido al cabildo Me hacen pasar allá arriba Entonces, eh He ganado Yo, ¿quién pensaría en aquí en ese lugar? ¿Cómo se definía quién ganaba la candidatura? ¿Por aplausos? ¿Por silbidos? No, ahí le han decidido No, le han levantado nombres Entonces En el cabildo decía Ya, pues no saben a Cuellar, ¿no? Entonces, para mí era una sorpresa Yo nunca he soñado Ni siquiera Con una gente Con una gente he hablado Yo voy al candidato Yo he decidido Esas veces en la Asamblea Constituente Yo soy evangélica, ¿no? Entonces, yo voy a ir a A seguir a mi Dios Porque yo soy cristiana Entonces yo tengo que seguir al Dios Yo ya no voy a meter política Y con esa decisión Yo he salido en la Asamblea Constituente ¿De qué estoy perdiendo tiempo aquí? Porque no puedo abandonar a mi padre Porque ya le conozco al Dios Entonces yo tengo que seguir Yo tengo que predicar Yo tengo que alabar Yo quiero predicar a la gente Porque mucha gente está perdida Porque cuando no conocemos La Palabra de Dios Entonces mucha gente está Predicando a chupar A otras cosas, ¿no? Entonces con esa decisión Yo he dejado de ir Pero el único que he decidido Pero al cabildo se voy a apiar Pero después a la política no Con ese compromiso He comprometido al Diosito Pero no sé de dónde Ha levantado mi nombre Ha llegado cuando me han Ilugido en cabildo Yo he decidido aquí en mi casa Señor, tú me estás llevando Diosito, ¿de dónde ha aparecido mi nombre? ¿Quién ha hablado? Yo nunca he reunido con nadie Ni ido a mí Nosotros ya no participábamos A la comitación Cuando han acabado La Asamblea Constituente Cuando ha ido a Ororo Ya no hemos ido nosotros A las reuniones Ni comitación institucional Nada, ¿no? Entonces de ahí ¿Por qué ya no iban? ¿No creían? Pero nosotros Pero no erábamos pues Parte del comité institucional Porque no somos instituciones Nosotros erábamos Asamblistas nomás De comité institucional Era como Eran de instituciones Presidentes Entonces era Parte del comité institucional Era pues Mi sobrino Esteban Urquizo Él era presidente Presidente de la breada ¿No? Esteban Urquizo Era parte del comité Porque instituciones Iba a las reuniones Iba pues Cuando nosotros Para firmar Para Capitalía Plena También Ellos han preparado Esa resolución ¿Quiénes son ellos? Esteban Urquizo Claro, como asambleistas Ellos ¿Quiénes van a apoyar? En el restaurado Ahí han presentado Entonces ¿Quiénes van a firmar? ¿Quiénes van a apoyar A Capitalía? Entonces nosotros Hemos firmado Muchos hemos firmado Ya Unos cuantos no firmaban Pero muchos han firmado Nosotros Entonces eso El pueblo sabe Entonces nosotros Somos departamento No podíamos apoyar Pero hay cosas Que a veces Uno se olvida Con el tiempo ¿No? Se olvida ¿Quiénes más Eran parte del equipo? Presidente del comité Interinstitucional Don Jaime Barrón Era presidente Del comité cívico Don John Cava Don John Cava De SIDEPRO Don Milton Barón ¿Quiénes más estaban? Después Era De la Transporte Pesada Don Pedro Medrano También También Todas las instituciones Eran de hospitales De salón De educación De todas las instituciones De empresarios privados Muchos eran Pues no eran Pues unos cuantos Cuantos hemos estado De 24 años De 24 años Varios de ellos Ahora son autoridades En el MAS Por ejemplo Estoy nombrando A Milton Barón Que es senador del MAS Ahora Claro pues Ellos parecían Le habían levantado Mi nombre Seguro han participado Al comité institucional De la reunión Porque me acuerdo Me llamaban Alex Salguero Me llamaban Alex Salguero Doña Sabina ¿Dónde has nacido? Porque él era mi abogado Del asesinato De mi marido De mi esposo De mi papá Entonces Para eso Me estaban llamando ¿Para qué me estaban llamando? Yo estaba en mi tienda Vendiendo ropa americana Entonces ¿Dónde has nacido? Doña Sabina Me ha dicho Yo en comunidad He dicho Pampa Le he dicho Allá Eso nomás Me han llamado Después Ha pasado eso Después Me han llamado ¿Dónde estás Doña Sabina? Me han dicho Yo estoy en mi tienda Le he dicho No vas a salir Le he dicho No Estáis subiendo Doña Sabina Me vas a esperar No Pero no sé Con quién Ha venido Dos pares Pero no ha venido Milton Barón Y ahí me ha dicho Doña Sabina Tu nombre Hemos levantado Me ha dicho ¿Pero quién pensaría A ganar? Yo nunca he pensado Me he soñado Por eso Nunca me interesaba Y yo salí De ese cabildo Entonces Pero gracias a Dios Ha salido mi nombre Pero nunca he fraudado A Chuquisaca Siempre he estado Por Chuquisaca Nunca he vuelto Porque la gente Algunos pensaban Seguro va a volver A los movimientos sociales ¿No? No Porque a mí me duele Aquí adentro Herida Nunca va a borrar Esa herida Lo que han muerto La gente Lo que hemos resbalado Ensema de sangre Hemos herido Mucha gente Lloraba De campo Del pueblo Entonces Eso no me gusta Entonces por eso Siempre estoy firme Con mi departamento Es primero Nuestra dignidad Y primero Es nuestra gente ¿No? ¿Y cómo Después de haber ganado Las elecciones ¿Cómo conformó Su equipo? ¿Usted decidió Le presionaban Le decían Ahí hay que ponerle De secretario De director ¿Cómo hizo Sabina No Nosotros hemos Hecho Concurso mérito Nadie Me ha imponido Ni un funcionario Gracias a Dios Entonces Esa gente Yo siempre Con curso mérito Han escogido La han elegido Hemos nombrado Comisiones Eso es después Para transacción También Mejores gentes Hemos nombrado Todo Entonces Ya hemos Trabajado Hemos funcionado Yo siempre he hablado ¿No? Yo Estoy viniendo Del campo Yo no No sé Leir y escribir Bien Tampoco no sé Hablar bien Castellano Pero Yo confío A ustedes ¿Sabes? Nosotros Somos chiquisaqueños Y nosotros Estamos Asumiendo Un cargo Responsabilidad Para el pueblo Chiquisaqueño Los 20 Esa vez Era 28 municipios Recién Después Ya hemos criado Ya Pillacharcas Con 29 municipios Hemos ayudado También eso Entonces A él Le he dicho Siempre A todos Mis secretarios A los directores Hoy tenemos Que trabajar Nosotros El que viene De atrás Trabajará No trabajará Mucha gente Necesitamos Obras Si está escrito En FOA Eso tenemos Que ejecutar Porque nosotros Hemos venido A trabajar No hemos venido A ganar sueldo No hemos venido A sentar En el asiento Tenemos que trabajar Gracias a Dios Han trabajado Todos los equipos Hemos trabajado También Apoyo del pueblo Todos me han apoyado También Eso también Era mi fortaleza Y sabemos Trabajar 24 horas Yo también Viajaba en la noche Llegaba El día viernes Era programa A trabajar En ahorrar obras Entregar obras Y todo era El día lunes En la mañana Llegaba De hecho El trabajo Entonces Los demás Confian ¿En quiénes Confiaba más En ese En ese entonces? Yo confiaba A todos Trabajadores Yo no les confiaba A nadie A todos Trabajaban Y gracias a Dios También mi hijo Leonardo Me ha ayudado Al honor Gracias a Dios A mi hijo Le dije Hijito Nosotros No hemos venido A ganar plata La gente Está nombrando A nosotros Confiando A nosotros Nosotros Tenemos que Trabajar Ayuda a mi hijo Y nosotros Aquí compartiábamos Siempre hasta ahora Una olla Tenemos común Entonces así Hemos vivido Así hemos trabajado Gracias a Dios Por eso Donde decía La gente Me saluda Del campo Del ciudad Donde decía Doña Sabina ¿Cómo estás? Doña Sabina ¿Cómo estás? La gente Siempre me agradeció Entonces Bien parados Hemos salido Por la puerta Hemos entrado Por la puerta Tenemos que salir Por la puerta Así hemos trabajado También No ha dicho lo mismo Su amigo Luis ¿Cómo se llama? Lucho Lucho Aillo No, no, no Otro amigo Luis Su hija fue Concejala también ¿Quién será, no? Ha dicho que la plata De la campaña Le observó a usted ¿Cómo han manejado? Bueno, nosotros no De la campaña Nunca hemos manejado Luis González ¿Se acuerda de él? Sí ¿Se acuerda cómo ha denunciado Las cuentas en el banco? Claro, pero ellos Han manejado pues Como este No, yo no he manejado La plata de la campaña Ellos han manejado Como, no sé Pero Yo nunca he manejado De campaña Cuánto han manejado Cuánto aporte Yo no tengo Ni informe, ¿no? ¿Y qué veía Aparte de ellos? Bueno ¿Los de andoábalos tal vez? No Nadie Entonces nosotros Lo que hay Trabajamos en el campo Más dedicamos A trabajar en el campo Nosotros En el campo también Me recibían Alguna gente Siempre Los movimientos sociales Perseguían Querían maltratarnos Todo Pero No hay que desinteres En la campaña Así siempre pasa ¿Y su relación con su sobrino ¿Se deterioró? ¿Está bien? ¿Cómo, cómo ha ido? Bueno Nosotros hasta ahora Siempre nosotros saludamos Visitamos también Ella también Me encuentra Tía Me saluda Pero nunca sabíamos Pilear Nada nosotros ¿No? Entonces Así siempre mantenemos Porque Es su mamá De mi sobrino Es mi mayor Hermana mayor Porque somos Cuatro hermanos Mi hermano mayor Hombre Santa Cruz vive El que sigue El que sigue Es su mamá Es su mamá De la Esteban Y después La Tercera Es doña Aurora Y yo soy menorcita Entonces Mi mamá me ha fallecido Cuando tenía dos años Claro Los mayorcitas Sufre siempre Criar a las pequeñas A las menores Entonces Porque yo respeto A mi hermana Yo nunca Yo nunca He tratado mal A mi hermana Tampoco Ella Siempre Yo respeto A mi hermana Voy a visitar Un rato Ella también Siempre Nosotros No peleamos Ni con mi cuñado Nada Porque esa parte ¿No? Es política Es otra cosa Por política Nunca hay que pelear Con la familia Pero Esteban vota de una forma Usted vota de otra forma Están De un lado Pero ha ido al matrimonio ¿No? Ella a visitar también Porque me ha invitado A ti a vas a venir Porque he pedido permiso Y también Porque es así Siempre Por la vida Nunca hay que enojar Un rato Hay que discutir Anxiar Un rato Hay que pelear también ¿Quién nos reacciona? La vida reacciona Pero Hay que también disculpar Porque el Dios dice Nunca hay que enojarse Eso Yo también Conozco la Biblia Por eso no me enojo Yo para nadie Aunque digan Lo que digan Siempre hablamos Cuando tenemos boca O cuando enteramos algo Sin saber Hablamos cualquier cosa Pero eso no es Eterno Entonces pasajero También política Por política Nunca voy a pelear Con mi hermano Con mi hermana Y con mi sobrero Entonces ¿Se llevan bien con usted? Nosotros siempre saludamos Pero él no viene a visitarme Sabemos nomás La autoridad no tiene tiempo Yo también no voy a visitar Porque tengo arresto domiciliario Hora de trabajo Salgo Hay veces no alcanza tiempo También Entonces por eso No te ven siempre Nosotros Dice que esté enfermo Don Esteban ¿Sabía usted? Un poco estaba delicado Así encontramos Días Horas ¿No? En su rato Cuando está aquí Él también apurado Yo también apurado Así nomás Andamos Sabina Cuellar Prefecta del departamento De Chukisaca El año 2000 ¿Año 8? Y parte del 2009 Sí Y parte del 2009 Después de la pausa A Sabina Cuellar Le voy a preguntar ¿Cómo están sus procesos? ¿Cómo está su vida? Tranquila ¿La política? ¿Vuelve? ¿No vuelve? Una pausa Y te volvemos Gracias Gracias Circuito electoral Bien Bien Porque he hecho muchas cosas Hemos hecho En mi gestión Me ha tocado Juegos Bolivarianos Tercera fase Hemos hecho En Madonna Hemos hecho También esas canchas Hemos hecho Refacciones Coliseos Y también Hemos asumido Equipamiento Hemos llevado Juegos Bolivarianos En Chukisaca Porque Semejantes obras Un año ¿Quién hace? Un año nadie hace Como Tercera fase También Pero así Con plata del Evo Y con plata De la prefectura Sí, pues Ellos han depositado Según el avance No le han depositado En ONU Nosotros presentábamos Planillas Ya presentan Y lo mandamos También Se han hablado De balas Obras De negociados De corrupción En esa época De los Bolivarianos ¿Creo que le han caído Juicios o no? Me han caído Juicios Pero Esas Pequeñas De tercera fase Le han iniciado Juicios De supervisor ¿No? ¿Y a qué ha pasado con él? Y decían Ella El supervisor Es sentenciado Procesado Sentenciado En tarejas Pero cuando Le han declarado De declaración De jurada De todo No hay Ni un antecedente No hay Antecedente Cuando le decían También Es sentenciado El supervisor Hemos solicitado Nosotros Al corte No había Ni un antecedente Ni una sentencia Ejecutoriada Entonces Tiene que continuar Nomás la obra Porque ¿Sabes por qué Querían De eso? Porque ¿Sabes Querían hacer Fracasar Juegos bolivarianos? ¿Por qué Doña Sabina Va a llevar Juegos bolivarianos? ¿Con qué Vamos a hacer Caer a Doña Sabina? Hay que hacer Proceso en ello Entonces ¿Con qué Con qué prueba Le voy a Rescender Contratos? No se puede Entonces Continúa Obra Han terminado Juegos bolivarianos Han llevado Juegos bolivarianos Todo Ha acabado Han llevado Juegos bolivarianos De eso Me han iniciado Juegos Obvio Supervisor Más Tiene que Adjudicar Porque Ya sabe Ya ha hecho Ya tiene Experiencia Así Entonces Eso Continúa También Ariel Diría que Lo había Adjudicado A él mismo Y nosotros Hemos ratificado ¿Sabes por qué Hemos No hemos Mantenido Ese Contrato Porque Tres Consejeros Aprobaban Son 14 ¿No ve? Entonces Tiene que Estar mayoría Pues Entonces Eso Nosotros Hemos Hecho Y Claro La misma No podemos Buscar Otro Entonces De eso Me han Iniciado ¿Quiénes Son ellos? Él era Un tarixiño Pero Usted Dice Yo he Hecho Las Ops De Los Bolivareros Ahora Se está Lavando Las Manos Y Dice Ellos Han Adjudicado ¿O Cómo Así? Pero Primero Ya Estaban ¿No ve? Ya Estaban Adjudicando Claro Pero No estaba Porque Cuando Ya Renunciado David Sánchez Ariel Ir Se Entra En Tireno Por Tres Meses Ya Pero Ha Estado Nueve Meses Pero En ese Entonces Todavía No tenía Posicionado Legalmente Entonces No podemos Nosotros Mantener A eso Hay Puedo Cometer Error Entonces Hay Puedo Tal vez Porque Era No Este Porque La Mantenido Porque No La Detendido Eso También Puede Ser Delito Para Menor Entonces Eso Vuelta Nosotros Eso La Han Anulado Entonces Vuelta La La Aljudicado Eso Le Ha Condenado Pero Ellos Cuando Ha Para Aljudicar Porque Había Un Decreto Entonces Por eso No tengo Nosotros Hemos También Continuado A ellos ¿Por qué? Porque No puedo Mantener Tres Consijeros Entonces Eso No puede Porque Es Inlegal Además No es Posicionado Además Intire No Como dice La ley Tres Meses Entonces No me Respaldaba Eso Pero No ha sido El único Juicio ¿No? Hay Hartos Juicios No Estos Juicios Me han Iniciado Después El supervisor Me han Iniciado Otro Otro De construcción Pero No sé Qué quieren No había Goteras No había Goteras Nada Porque Ahora Ya Cuatro Hace Ocho Años No hay Y ya está Y hasta Ahorita Ni siquiera Han hecho Mantenimiento Entonces Hemos Hido Nosotros Explición Explición Han hecho Jueves Fiscales Todos Hacen Explición Para Todos los Equipos Todos los Deportivos De diferentes Áreas Están Jugando Ahí están Funcionando Oficinas Todo Y hay otros Que están Abandonados Claro Algunos están Abandonados Voy por el cementerio Y veo Lindas Infraestructuras En el cementerio Nosotros No hemos hecho Eso Pero no se utiliza Eso no Lo utilizan Debían utilizar Por lo menos A los deportistas Debían dar Acomodado Por mantenimiento Algo Algo Porque Muchos Necesitan Canchas Entonces Debían usar Eso Porque no Pueden Abandonar Porque a veces No es fácil También No sé Qué piensan Algunos Cuando le dan Acomodado Se adueñan También Se cobran También Porque deportes Deben estar gratis ¿No? Debería ser Debería estar gratis Porque entonces Para qué Presupuestan Gobernación Y la alcaldía Y ha decidido Seguir en política Y ha vuelto A ser candidata Bueno Nosotros Siempre Continuamos Porque la gente Habla La gente Apoya La gente Habla Porque Doña Sabina Vos has hecho bien Vos has llegado Con obras Al campo También Y nosotros Cuando Nuestras obras Veníamos Tardecito En la mañanita Visitábamos A la prefectura Nadie No sabíamos Sin saber Volvemos Entonces Con esa intención Nosotros Llegando A toda la obra Hemos iniciado Hemos hecho muchas cosas Hay muchas Electricidades Llegan también Al campo Y también Todo hemos hecho Nosotros En mi gestión Pero gracias a Dios Entonces De eso la gente Agradecen Siempre acuerdan Cuando voy a las provincias Doña Sabina Donde sea Vienen también Aquí a visitarnos ¿Y dónde está esa gente? Cuando ha sido candidata A senadora Ha ganado Toto Quiroga Bueno Pero Toto Doña Sabina No ha salido en foto No había En la papelita Buscaban mucha gente Y además Cuando yo no he ido No he salido Por avestudomiciliario Hacer campaña Ellos Otra gente Dañino Doña Sabina La han deshabilitado Doña Sabina Está en cárcel Eso manejaban Entonces ellos Ellos para votar Buscaban la papelita Y no había En la papelita Entonces Ni en publicidad Salía Doña Sabina Va a ganar Esta primera senadora Y va a ganar Con un voto De Samuel Para Samuel Van a votar Y no le han dicho Eso nadie En la publicidad No salía Entonces ¿Se arrepiente A ver si un candidato No voy ¿Por qué voy a arrepentir? Porque en esas condiciones Usted dice que no había posibilidades De tener los votos De los que lo conocían Claro Eso es Después Por eso no te voy Entonces Pero no arrepentemos ¿De qué vamos a arrepentir? En la cancha Entramos A jugar Ganar Perder No es para ganar Nomás Entramos Entonces No somos Mucha gente Así es La política El deporte Es jugar Perder Ganar Está dispuesto A volver a ser candidato Nosotros siempre Vamos a estar La gente pide La gente siempre habla Entonces nosotros Vamos a estar Continuando con la política Porque ya estamos En eso En eso será Pues en la política Vamos a morir Pero Trabajar para el pueblo Ligas autoridad Para todos Tenemos que trabajar No decimos Este es derecha Este es izquierda Para todos Hay que trabajar Somos autoridades Ligamos autoridad Para trabajar Para el pueblo boliviano Para el que necesita No a robar Ni a pegar No hacer daño A la gente No a perseguir Pero siempre Tenemos que agarrar Muchos políticos Han estado Han llegado Yo me acuerdo De García Mesa García Mesa Ha buscado Con golpe de estado Ha hinchado a la lidia Y le dejada Una mujer Para historia En Bolivia Ha estado presidente Pero con golpe de estado Le han deshabilitado Y García Mesa Me ha buscado a mí A García Mesa Le ha buscado a usted Hace siete años Era nosotros ¿Cuándo le ha buscado? ¿Qué año? Ese año 1980 Antes después de ser presidente Cuando ya está presidente Cuando estaba como presidente Cuando ya golpe de estado A todos los dirigentes Le ha hecho agarrar Pues no ve Ah ya Porque yo me acuerdo Era De Chukisaca Ha estado Exiliado El Víctor Tóvese Ya Él era como O jicoteo De Federación Seguro No me acuerdo Ya entonces Nosotros en el campo Yo fundadora Del Bartolinas Estábamos nosotros Entonces yo asumía Como secretaria De La Paz Ha asumido Presidencia Y nosotros Como Chukisaca Hemos asumido ¿Y le ha hecho buscar? ¿Cuándo usted Me ha hecho buscar? ¿En el Chaco? En el campo Sí Me ha hecho buscar Y no me han pillado Y a mi papá Le han adorado ¿La han detenido? La han detenido ¿A usted le estaban buscando Para detenerla? Claro No para invitarla A ser parte Del gobierno De reconstrucción nacional Decían No Porque Muchos políticos Izquierdistas Buscaban Y nosotros siempre Hemos estado Dizierta Se salgüentos Eso era vamos Mediante ODP De Hernán Celesoazo Entonces por eso No te lo han buscado Pero Tres meses Ha buscado Ha persiguido Si no ha encontrado Ha dedicado a gobernar Entonces ¿Por qué? Eso es un ejemplo ¿No? Toda la vida Eternamente Ahora buscados Eternamente ¿Cuántos años tenemos Ahora a estos domiciliarios? Cinco años ya Cinco años ya Mucha gente ¿Y avanza el juicio? ¿Los juicios avanzan? Bueno Ya están en En casación Pero en casación No está bien Porque En apelación Porque sin prueba No pueden sentenciarnos Porque no hay prueba Pero les han rechazado Todas las Eso Eso todo Están actuando Como políticas Manejan Como sea Quieren Quieren hacernos Políticamente Para que no estemos Nunca más candidatos Pero igual Yo digo La verdad Dios sabe En todo Nadie Hemos hecho nada Para el 24 de mayo Nosotros Pero Sabemos quienes han fabricado Pero Dios es grande Yo le confío a él El único Señor Eres grande Tú me conoces Mi vida Nunca he reunido Ni a una gente Ni a una gente Ni pegado Pero gracias a Dios Yo no he hecho nada A nadie Pero Tú sabes Señor Hagan lo que hagan Pero voy a estar delante Del Señor Le digo Siempre Hay nuevos actores Ahora En la política Regional Damián Condori Trabajó con usted Estuvo con usted En los movimientos Con el MAS ¿Sabe algo de él? Bueno De él también Cuando hemos estado En la asamblea Consistente Él como ejecutivo Está trabajando También Él está trabajando Él está apoyando Todo Ahora Él también Como está procesado Está en el carro Y todo Entonces Pero ya ha salido Gracias a Dios Con bendición de Dios Siempre yo pido Del Dios Está con usted Con detención domiciliaria Detención domiciliaria Ojalá salera también Pero Dios va a decidir todo Porque Nadie es eterno Para que le persiguen También Porque él también Tiene familia Tiene hijos Entonces no pueden Pues así Hacer sufrir a la gente El que no es culpable Algo Pero También ese fondo indígena ¿Quién es culpable? El presidente Mesmo vicepresidente Estos administradores ¿Para qué le han dado Fondo indígena? A ver Si no Tienen proyecto Algo Entonces para procesar Para meter al cáncer O para hacer pisar palito Entonces eso también No es justo Porque ellos son culpables No puede estar Al Damián Conder En Chega Y después Ellos están libres Ahorita debe estar El ministro Y después La ministra A Checo Yo debe estar En cárcel Entonces De la prefectura No le han procesado A mí un secretario Ni un asesor ¿Y por qué a mí solito? Eso es política De los juegos bolivarianos Porque equipamiento De tenis De mesa Unas Unas de mis chicosas Me han iniciado Es política Si hacemos mal ¿Por qué no inician De este Contrataciones? ¿No ve? ¿Por qué le ha contratado? ¿Por qué le ha hecho? ¿Acaso yo solito El consejo No me han equivocado En las contrataciones Nada Está legalmente Es políticamente A mí me han iniciado Porque es del consejo Aproban todo Entonces Esa vez era consejo No asamblea Entonces el consejo Se cumple Todos los requisitos Todo Porque están al jodicán Todo Aproban Entonces Si está mal Todos tienen que procesarlos Es político A mí solito Me inician juicio Pero No me arrepiento De los juicios Lo que hagan Juicios Todo El que siembra Cosecha Así dice Palabra de Dios Yo no le arrepiento El Damián Condori Nos ha contado Había ido por Presto Su sobrino Esteban Urquizu Y le había llamado Le había dicho Damián Volve al mar Yo ya no voy a ser candidato Yo ya no voy a ser candidato En 2019 Volve al mar Le había dicho El Damián Le había dicho Yo voy a ser candidato Claro ¿Cómo lo vea Damián Para candidato a la gobernación? ¿Gana o no gana? ¿Le va bien o no le va bien? Eso el pueblo también Tiene que ver ¿Usted votaría por él? Claro El que va candidato Tenemos que votar ¿No? ¿Quién va a ir candidato? ¿Quién tiene que gobernar mejor? Podemos también charlar Apoyarnos Apoyarnos A nuestro Del campo Tienen que ir también Como administrar Tal vez mejor piensa No pensamos toditos Como piensan ¿No? Entonces Vos piensas Diferente Yo pienso Diferente Mi hijo Diferente Entonces tal vez Más mejor puede gobernar ¿Se anima a ser candidato El pueblo Tiene que decidir ¿No? ¿Quién va a ir? Después que uno se postula No pero cuando postula ¿A quién va más apoyo? ¿Tiene o más quién? Eso tenemos que entrar Acuerdo No podemos decir Ya yo voy a ir No es así Entonces Si no tenemos apoyo ¿Para qué vamos a perjudicar? Si tenemos apoyo Ya mucha gente Entonces Si hay organizaciones Todas Deciden Porque también Organizaciones Apoyan A mí también Me apoyan Organizaciones Porque hemos hecho Para los municipios Muchas cosas Hemos hecho llegar Hemos hecho caminos Hemos hecho puentes Hemos hecho Desarrollo productivo Hemos ayudado A los productores A los Como trabajan En el campo Hemos hecho muchas cosas Nosotros también Entonces salud Educación Siempre hemos estado Con la gente Entonces eso siempre Reconocen la gente Cuando vamos a candidatos Cuando vamos a hacer campaña Ganamos nosotros también El Damián también Puede ganar Porque muchas cosas Ha hecho también Él Porque llega al campesino Hace porque no le ha Hecho daño a la gente Dios sabe también Entonces Puede ganar también Entonces nosotros también Como campesinos Como Para que haya Pachuquisaca mejor ¿Quién no va a apoyar? Apoyamos Además no podemos decir Yo voy a ir O vos vas a ir No es piliar Entonces tenemos que Entrar a acuerdo Él también se va Nosotros vamos a apoyar también Nosotros no podemos decir No apoyamos Entonces tenemos que apoyarnos Porque estamos procesados En la misma bolsa Estamos Damián Y yo ¿Por qué? Porque Movimientos Sociales Ese agradecimiento Le ha dado a él A mí también ¿Vos no por Damián Usted es la última candidatura A la gobernación? ¿Cuándo ha ido a gobernación? Esa vez era candidato De nosotros Era pues De Chaco ¿No? Sí Para ellos hemos votado Después para segunda vuelta Para Damián Teníamos que votar Pero no le han querido No había No había segunda vuelta No había segunda vuelta No le han querido ¿Sigue a los demócratas? Bueno nosotros estamos Sigue Hablamos con Roberto Pero nosotros no podemos Pilear Nunca hemos peleado Con nadie Entonces estamos Nosotros Sigue Y seguro Vamos a continuar también Eso decidirán también De los jeques ¿No? Lo están haciendo bien Pero los opositores No se están equivocando demasiado ¿No le están haciendo el favor A Evo Morales Al más? Eso evaluará el pueblo ¿No? Quienes eran también candidatos Pero usted es parte del pueblo ¿Cómo evalúa? Pero ¿En su partido usted dice Que está bien y que está mal? No Yo nunca he participado A las reuniones Porque tengo arresto domiciliario No puedo decir Estará bien No está bien Pero Pero están Organizando Los Nueve departamentos Ya tienen cabellos No sé qué cosas Deben estar Mejor Ellos viajan Ellos reúnen Con quienes No me informa eso ¿No? Entonces no tenemos Acercamientos Porque ellos también Conocemos quienes trabajan También Falta de recursos No podemos viajar Así tal vez no han venido Visitarme Porque también Como una autoridad No tiene tiempo Eso reconocemos Cuando era yo Autoridad No tenía ni para comer tiempo ¿No? Entonces por eso Yo entiendo Pero como ve a los demócratas Lo están haciendo bien Es un partido Que puede ir adelante O podía hacerlo mejor Como persona ¿Usted cómo ve? Bueno yo veo Están organizando Porque Movimientos sociales Es la segunda Fuerza ¿Es buen candidato Don Rubén Costas? No sé ¿A quién llevarán? Porque en las encuestas Está muy mal Claro Pero a quién llevarán Pero no sabemos todavía Yo no he hablado con nadie todavía A quién llevarán Será Bayer Rubén Costas Será ayer otro Nombrarán No sé Eso no hemos hablado todavía Porque por eso Yo no he viajado a las reuniones Nada Ni a los congresos Entonces por eso No puedo opinar Porque puedo opinar mal O bien Pero sin conocer No hablamos ¿No? Pero fue candidata De Samuel Doria Medina Por culpa de los demócratas Así es ¿Fue buen candidato Samuel? No tampoco No es mejor candidato Don Samuel también Pero No quedaba otro ¿No? No quedaba otro Aunque nombra Aunque sea Pero Hay que a pianos No podemos estar divididos también ¿No? Carlos Mesa En las encuestas Anda bien Aunque él dice Que no va a ser candidato ¿A quién irán también? Irán también Tal vez es candidato Del movimiento social ese ¿Quién? Carlos Mesa Claro Él siempre está Cerca del presidente ¿Qué será? No sabemos ¿No? Entonces Pero pensamos A veces así Pero Tal vez no ¿Qué estará pensando El Mesa también? Pues no sabemos nosotros ¿Cómo será su corazón? ¿Cómo estará Coordenante también? ¿No? Porque él era pues Asesor O delegado De la marítima ¿No? Entonces ¿Cómo estarán pensando eso también? A ver Veremos también ¿Cuántos candidatos Parecerán también? Él también ha ganado Ahora Félix Pazzi ha dicho Yo voy a ser candidato Se han dicho Don Luis había dicho Voy a organizarme A nivel nacional Yo creo que van a unir Pero Los nacionales Unirán también Porque no creo que Coordinarán también Acuerdo Entrarán Consensuarán también Cada apartamento ¿No? Una pausita Y volvemos Ya Gracias Circuito electoral Sabina Cuellar Se están organizando Los colectivos ciudadanos No las organizaciones sociales Vinculadas al MAS Para los revocatorios Aquí en Chiquisaca Están pidiendo revocatorio Para Iván Arciénega Para los concejales Opositores Y masistas Y también para el gobernador Esteban Urquizo ¿Cuál es la posición De Sabina Cuellar? Bueno ¿Qué decidirán Los estes? Porque Muchas cosas Como alcalde No he hecho Porque yo veo La verdad En publicidad Sale bien Pero después Obras no hay Porque mi acuerdo Yo aquí en Barrio Japón Estaba escrito En PUA Cuando estaba En Moisés Torres Chivé Chivé Y pasto Simpítico Talcancha No hay donde llevan Y también teníamos Módulo Para Seguridad De las Policías Aquí Tampoco No hay donde llevan Esa plata Y no hay obras Aquí en el Barrio Japón Entonces Por eso La verdad No sé Porque en su campaña Han ofrecido Movimientos sociales Todo Todo Van a hacer 100% Tienen que hacer Asfaltos Alcantarillados Escuelas Hospitales Terminal ¿Cuántos años Ya está El Ni siquiera Hasta ahorita No hay Terminal No hay obras La verdad La verdad A mí me preocupa Eso también El pueblo Puede revocar Al alcalde Porque la verdad Hay que hacer obras Para esos autoridades No podemos Llegar al poder Hacer campaña Mentir Como ellos decían Prohibido es mentir Prohibido es robar Prohibido es engañar Entonces Ahora La verdad Le han mentido Al pueblo Pero decidirá El pueblo También revocar O no revocar Pero Ellos saben Cada distrito Saben Primero hay que Ir a las firmas ¿Usted va a firmar Para el revocatorio O no va a firmar? Bueno Cuando traen libros Puedo firmar Porque yo no puedo Ir Porque Con estos domiciliarios Todos estamos mirados ¿No? Inclusive para su sobrino Eso ¿Cómo estarán pensando También? Porque Yo a ratos Pienso Porque Hacer revocatorio ¿Cuánto va a durar? ¿Qué tiempo va a durar? ¿Qué tiempo Vuelta? Cuando asumen Intereno ¿Qué tiempo? Ya no falta mucho tiempo Para que cumpla En gestión también Ellos Debían cumplir Nomás Su gestión A ver ¿Cómo sale? La gente Debe Están Yo escucho siempre El radio Siempre llama La gente Esta obra No hay Este alcantarillado Le han arruinado La calle No le han empezado No le han hecho La gente Están reclamando Diario Por radio Todo Entonces El pueblo también Está renegado Porque el pueblo mismo Debe estar pidiendo También su revocatoria Harán Al pueblo Porque ellos Deciden Porque yo no puedo Decidir Solita ¿No? No No es un voto Un voto No más Entonces el pueblo Decidirán también Pensarán también Estarán evaluando Siempre la gente Va Porque Estaba escuchando Por radio 48 horas Las paro No han pagado No han pagado Hasta ahora Entonces ¿Con qué Va a beber La gente La gente Trabaja Necesita Para sus hijitos Para mantener A la familia En la casa Algunos viven En el alquiler Para pagar Para comprar Hoteles Para mantener La verdad La verdad Muchas cosas Están pasando La verdad Hay veces Fáciles Hablar Fáciles Criticar Fáciles Pilear Muchas cosas Están pasando Por nuestro pecado El dios También puede Enojar Entonces Hay que estar También Viendo Hay que estar Llevando Adelante Todo lo que dice Todo lo que dice La ley Entonces Debían cumplir Los autoridades Consejales Todo Entonces Para eso Somos asumidos Nosotros Como autoridades Trabajaremos Seguido También Eso Evaluaron La gente Pero En el más Dicen Que el 21 de febrero Han perdido Por culpa De la mentira De ustedes De los opositores Así les dicen Bueno Nosotros ¿Qué cosa Hemos mintido? Hemos El pueblo Sabe Porque Llegan Presidente Los deputados Todo Mienten Del 24 de mayo Mienten Eso ya se da cuenta El chiquisaca Porque le han mostrado Montados Votos Todos Le han mostrado Videos Del 24 de mayo Como estoy andando De desnudos Mediante De desnudos Entonces En el junio No hay ni una prueba Entonces Eso es una Una prueba Ya De la mentira De los masistas Entonces Eso se han dado cuenta Entonces Ahora De la Para las elecciones Como le ha ido El referendo Juan Evo Morales Yo he escuchado En el tele De la zapata Todos hablan Mentira De la zapata Hemos perdido ¿Acaso nosotros Hemos hecho A Guagua ¿Acaso nosotros Hemos visto Lo que ha hecho En el zapata Guagua El Evo ¿Quién ha mentido? Juan Evo Morales Ha dicho clarito Por la mala suerte Teníamos Guagua Pero por mala suerte Ha fallecido ¿Acaso eso Nosotros hemos hablado? Si no tenía Guagua ¿Por qué ha hablado El Evo? Eso no debía hablar Entonces Ellos han dicho Después No tengo Guagua No tengo Guagua Entonces ¿De qué Guagua Ha hablado Lo que ha fallecido? El presidente Ha hablado eso Entonces Nosotros no hemos mentido El pueblo sabe El pueblo también Reconoce Todo lo que han hecho El pueblo Los movimientos sociales También muchos Seguro saben Entonces Entonces Nosotros ¿Qué cosa hemos mentido? No hemos mentido Ellos mismos Lo han mentido El pueblo sabe El pueblo ahora No quiere que vayan a elecciones A la jueza Le han violado A la constitución Imagínate A ver Unas cuantas personas En el magistrado Lo han modificado A la constitución Lo han anulado Eso ¿Acaso fue esto? El pueblo Más peor de eso Han reaccionado Ese es el resultado final ahora Claro En las elecciones del 2019 Evo Morales puede ser candidato Puede estar candidato Va a estar candidato Pero no va a ganar Acuerda a mí No va a ganar No va a ganar Porque al pueblo No van a votar Va a saber Yo le digo La verdad Debe ir candidato No debían pelear No va a ganar La verdad No va a ganar ¿Qué concepto tiene De Álvaro García Línea? Porque el Álvaro García Porque miente también Al pueblo ¿No? El presidente Está haciendo Mejor Mejor a la Bolivia Economía Mentec Tenemos Harta plata Esa harta plata ¿Dónde está ¿Por qué no paga Segundo Aguinaldo? ¿Por qué no paga Al médico? ¿Por qué no paga A los empleados? ¿Por qué En sueldo Están trabajando De la gente Así está De eso es mentira ¿Acaso Nosotros estamos Mintiendo eso? Ellos dicen Mejor Economía Mente En Bolivia De todo país De Latinoamérica Entonces Imagínate Entonces Aquí en Bolivia Estamos sufriendo Médicos Aquí en Barrio Japón No tenemos médicos No tenemos médicos Entonces Eso es La verdad La gente va A hacer Atender No hay médicos Una pena ¿Quién no va a renegar? Ahí mismo Están mintiendo Ahora en Bolivia Mejor educación Mejor salud Mentira Pues no hay En postas Hay que ir a visitar No hay En las postas Médicos La verdad Una pena Una triste La verdad Ellos mismos Mienten Y después A nosotros Todo es culpa A la derecha ¿Usted es de la derecha? No ¿Se siente culpable Cuando dicen La derecha? No me siento Porque ¿Sabes por qué? Ellos no pueden No tienen discurso Por eso culpan A la derecha Por eso culpan Porque tal caso La derecha Más respetuoso También la izquierda Más respetuosa Hay unos cuantos Hablan eso también Unos cuantos Yunkos Terazacos De las gunistas Hay unos cuantos Están ahí Ministros Viceministros ¿Quiénes están Ministros ahora? Ahora los También el presidente Indígena Originario A los indígenas En el campo El que no sabe leer El que no sabe escribir Usan Llegan Ay nuestro presidente Ha hecho Instituto Julanito Venganito No hay nada Después Y después Porque Después cuando Ha dicho Le mira Si no va el candidato En nuestro presidente No va a salir Como dice No va a salir sol No va a salir lona El lona va a caer No sé qué cosa Hablan de Entonces Eso es mentira Pues ¿Acaso es Dios? El Dios puede decir Hoy día no hay luz No hay lona No hay Algo Entonces Puede ser Pero le mira ¿Quién es? Para que digas Hablar Eso está mintiendo Engañando al pueblo boliviano Además a las organizaciones Se están engañando Ahora ¿Qué indígenas? ¿Qué organización está? ¿El ministro? ¿Ve ese ministro? No hay nada Por eso Páseles usar Indígenas Originarios Los ministros ¿Quién es? No hay nada Si le pudiera dar Algún consejo A A Evo Morales ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Bueno Evo Morales Lo que ha comprometido Estaba candidato Primero candidato Para la presidencia Lo que ha dicho Yo voy a Yo voy a Gobernar Lo que dicen Las organizaciones El pueblo Ese debía cumplir El presidente Porque ahora Las organizaciones El pueblo boliviano Ha rechazado El 21 de febrero Eso debía cumplir No va presidente Candidato Y ha ido Dos veces A religión Entonces Eso debía cumplir No más No debía agarrar De la mamadera No debía Aferrar A la A la presidencia Debía dejar Ese consejo Le daría Y si estuviera Don Rubén Costas ¿Qué consejo Le daría a Rubén Costas? Rubén Costas También quien vaya candidato Quien llega a la presidencia Tiene que gobernar A todos No a perseguir No a robar No a maltratar A la gente Porque mucha gente La han sufrido Imagínate Los indígenas De oriente Del Tínis Han marchado Hasta La Paz Cuando han ido A reclamar La Paz ¿Acaso han recibido En audiencia El presidente? La han cisterneado Le han gasificado Con agua Con la cisterna Le han cisterneado A los indígenas Eso a mí me duele Aquí mi corazón Clavado Eso no debía actuar Cuando el García Mesa No le ha hecho Así a la gente Cuando ha llegado A la presidencia Debe estar viendo Su sobrino La tía está hablando ¿Cómo le dice Su sobrino A usted Tita Tía ¿Cómo le dice? Siempre Él me respeta También La tía Cuando está Siempre hablamos Y si le estuviera Viendo ¿Qué consejo Le da a su sobrino Esteban Yo creo Él también Tiene familia Tiene hijitos También él De estar consciente A trabajar Porque quizás Ha hecho mal O bien Pero Hay veces Picamos Nosotros Como autoridades Depende De los funcionarios Porque cada secretario Escrito En POA Presupuesto Tiene Eso Transparentemente Ellos tienen que trabajar Y También El fiscalizar Y supervisar Cómo están trabajando Así hay que trabajar Porque si no Supervisamos Si no nos llegamos A las oficinas Trabajarán No trabajarán Porque a ellos Le valen No son autoridades Ellos son Un funcionario No le hacen A veces Eso ojalá Puede hacer Seguimiento Mi sobrino También Para salir Porque el pueblo Cuando salen Va a agradecer Donde sea Van a saludar Entonces Para eso Tenemos que trabajar Nomás Tenemos que cumplir Nomás Lo que está escrito En POA Tenemos que trabajar Y cumplir Campo y ciudad No discriminar A nadie Porque nosotros En mi gestión Eraban Masistas Trabajadores Hemos trabajado Con todos En el consejo Nunca hemos peleado Han trabajado Yo le decía Siempre a los Consejos Nosotros Hemos venido A trabajar Ustedes Son de Campo También Pero nosotros Hemos venido A trabajar Ustedes tienen que Seguimiento Hacer Los proyectos De cada provincia De cada municipio Está escrito En POA Eso tenemos que Ejecutar Porque nosotros Hemos venido A trabajar Y de eso Ganamos nosotros Entonces Han trabajado Todo Igual Hasta del portero Han trabajado Porque los porteros También tienen que Controlar Las Bienes De Estado Porque Nadie puede Sacar Hora de trabajo Donde viaja No viaja Entonces Así hemos Trabajado Nosotros Eso también Yo le digo A mi sobrino Ojalá Estar trabajando Así Este portero Pueden trabajar Porque a veces Autoridades Tenemos reuniones Porque los secretarios Los asesores Tienen que Trabajar Lo que tienen Que trabajar Porque por culpa De ellos Caídos también Porque si ellos No le licitan No le hacen Obras No le fiscalizan No le supervisan Entonces Pero uno Es responsable De nombrarlos Uno es el que pasa Gracias Sabina Que le vaya bien Gracias por recibirme En su casa Que Dios Que nos bendiga A Dios A usted también Y pronto la volveré A visitar A ver que novedad Tenemos Así es Porque siempre Yo oro Para todo El pueblo De Tukisaca Para el presidente Para los ministros Para los legisladores Que trabajen Por pueblo El Diosito Que le asesoren Porque siempre Agarrar al Diosito Se lo oro Para Evo Para que le vaya bien También Para todos Yo le oro Para todos Quienes están En los nueve departamentos Para internacional También Como están sufriendo En Cuba La verdad A mi me preocupa Porque yo no quiero Estar llorando Sofriendo Porque yo también Es Creces He pasado Cuando le han asesinado A mi marido A mi papá A mi cuñado Hemos sufrido Hemos llorado Así debe estar llorando La gente Yo no quiero Que llore la gente Porque yo le digo Yo no más lloraré Yo no más sufriré Yo no más Teneré Aristo domiciliario Ojalá Diosito Bien asesor A todos Que gobierne bien Porque que no estén Procesados como yo Porque mi familia Sufre Mis hijitos Sufre Hasta yo sufro Hay veces Cuando no tenemos Maridos De nosotros mismos Tenemos que trabajar Duro Para mantener A nuestros hijos Porque yo no tenía mamá Por eso yo Yo he sentido mal Porque no he No he estudiado No he entrado a la escuela Por eso Por mis hijos Estoy aquí Hacer estudiar Porque no quiero Que sufran Como yo Yo no más Sufriré Porque ustedes No tienen que sufrir Tienen que estudiar Tienen que salir Profesionales Siempre digo A mis hijos También yo quiero Para todos Decido así Que Diosito Que le bendigan Porque Dios Es poderoso El único Dios es nuestro Papá De todo Bolivia De Latinoamérica Porque Él no más Le da sabiduría A todos Muchas gracias Gracias amigos Que nos vaya bien Circuito Electoral Gracias